Mantengamos las medidas de bioseguridad y con ese compromiso y después de varios encuentros con el sector de educación se han tomado algunas determinaciones que les anunciará el secretario de educación, Arnaldo Hueso. Al pueblo hondureño y en especial a la comunidad educativa, hago un saludo fraternal. Después de trabajar incansablemente en los procesos de planificación en estrategia para el retorno seguro de los centros educativos gubernamentales y no gubernamentales ante la crisis de la COVID-19 en Honduras, en coordinación con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, se ha decidido iniciar el proceso de apertura semipresencial y voluntario en algunos centros educativos. En este proceso se ha contemplado algunos factores de suma importancia, como ser es decisión y potestad de la comunidad educativa que la integran docentes, directores de centro, padres de familia, actores locales como el gobierno local o sociedad civil, en tomar la decisión de si se abre o no el centro educativo en su comunidad. Si la decisión es abrirlo, deben acudir al SINAGER más cercano para poder tener la autorización. Aclaro que esto que acabo de mencionar ocurrirá única y exclusivamente en los 154 municipios que se han priorizado con bajo nivel de contagio, información que ha sido generada por la Secretaría de Salud. Esto no significa una apertura en todo el Sistema Educativo Nacional, sino una apertura gradual y progresiva. Todos los docentes, personal administrativo y de servicio deben estar vacunados con sus dos dosis para efectos de la apertura. Los centros educativos deben estar provistos de equipo de bioseguridad necesario, tanto para docentes, educandos, personal administrativo y de servicio. Y es la Secretaría de Educación la que proveerá este apoyo. El centro educativo debe contar con la infraestructura básica para la reapertura. Cada centro educativo debe contar con el plan de retorno seguro a clases y bioseguridad aprobado por la Secretaría de Educación. En los próximos días estaremos informando sobre los docentes que han sido vacunados en esas comunidades para que la comunidad educativa tenga toda la información necesaria al momento de tomar la decisión. De igual forma, es oportuno comunicarles que la Unidad de Epidemiología del Sinajer ha autorizado que los centros educativos no gubernamentales inician el día 16 de agosto y los gubernamentales el 26 del mismo mes, partiendo de que tengamos los docentes personal administrativo vacunados con sus dos dosis. En el caso de los centros educativos no gubernamentales, hemos recibido la solicitud de reapertura para 147 de estos que han presentado las evidencias de contar con todas las condiciones y medidas de bioseguridad y que han sido supervisados por la Secretaría de Educación, constatando que han sido aplicados los protocolos requeridos por esta dependencia de Estado y el Sinajer. Estos centros que han vacunado en sus dos dosis a su personal administrativo y docente podrán iniciar en la fecha que he mencionado anteriormente. En ese sentido, la reapertura de las instituciones no gubernamentales se autoriza cuando hayan cumplido con estos mismos requisitos previamente explicados. Con la mayor responsabilidad, hemos establecido los protocolos de bioseguridad escolar y gestión del riesgo con el fin de salvaguardar la vida de todas y todos los integrantes de la comunidad educativa. Estamos avanzando con la Secretaría de Salud y el Instituto Hondureño de Seguridad Social, donde hemos vacunado a la fecha a más de 42 mil docentes de las diferentes modalidades de entrega de la Secretaría de Educación y de las instituciones no gubernamentales. Y no descansaremos hasta lograr la protección de todos los docentes del Sistema Educativo Nacional. Aclaro, muchos de estos docentes iniciaron el día lunes la aplicación de la segunda dosis. Todos sabemos que existen limitantes en algunos centros educativos que no cuentan con todas las condiciones hidrosanitarias, pero seguimos trabajando en ello. Y no podemos esperar hasta que el último centro sea reconstruido para volver a la semipresencialidad, tal como lo dicen muchos actores del sistema educativo. Mantenerlo cerrado es catastrófico para nuestras generaciones. En este sentido, velamos para garantizar el derecho a la educación y preservación de la vida ante la crisis, invitando a que nos unamos a realizar esfuerzos e impulsar acciones conjuntas que nos permitan gradualmente ir retornando de manera segura a los centros educativos. Agradeciendo la gestión de nuestro presidente, al abogado Juan Orlando Hernández, al SINAGER, a los sistemas encargados de la salud, a la dirigencia magisterial, a las autoridades educativas del nivel central y descentralizado, a los cooperantes internacionales, gobierno local, docentes, padres de familia y en especial a nuestros queridos educandos, que son el presente y futuro de nuestro país, que nos han ayudado a salir adelante. Seguimos trabajando en el marco de SINAGER, analizando las peticiones de otros sectores que también podrían servir de pilotaje para retornos seguros a la nueva normalidad que vive el mundo y de la que Honduras no es la excepción. El presidente Juan Orlando Hernández hace lo propio, con amplias campañas de vacunación y es oportuno invitar a la población del Distrito Central, mayores de 35 años, para que acudan a vacunarse este sábado 31 de julio y el domingo 1 de agosto en la jornada denominada Vacunatón. Muchas gracias y que estén con salud.